déjame ver si les puedo enseñar a mis amigos como anda la pichonada mía de arriba miren ahí están todos los pichones mío mira 2019 mire que reguero más bonito no más mira es un reguerote arriba pero de eso se trata mire esto para soltar a los amigos y aquí miren cuatro cogiendo visto empezando pero de eso se trata para invitar a los amigos a que hagan lo mismo mira vuelen sus